hola familia estamos acá en un nuevo vídeo y voy a meter el camino a la zona de B más alta hace tiempo ya que no me tiro en la zona en mi zona favorita en la zona que me caía siempre en el 2018 cuando la grosa en ese momento estaba rostísima y me estoy cayendo acá y mirar la gente que está marcando en el escáner a ver uno se está cayendo junto conmigo acá un cohete y otro cohete y otro cohete y me llevo esta mini gusy mini gusy la mano no un peter parker sonido 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 acanté dos uno sí mi café sí mi café ven date date no me hago no tiene su sonido y se separa claro que sí mejor para hoy sí pero para hecho para hecho hay light hay otro acá encima del techo ahí viene otro ven p5 en la mano le disparo ven p5 en la mano le disparo eliminado ven p5 en la mano le disparo eliminado por si por si que rico lo me lo llevo techo cuidado para que no me den por atrás una arma r me lo llevo solo una fama vamos a la mano le disparo eliminado si no que me voy vuelvo salto le disparo eliminado allá hay gente o encima de vim a saiti me llevo de tama 14 que es mejor no sé si hay gente allá enfrente o encima acá de mí por allá estoy viendo paredes no sé si había paredes ahí o no vamos a verificar no me acuerdo si hay gente acá han cerrado vamos a calcular un bocadillo un bocadillo ahí un bocadillo un perro con la mano le disparo eliminado no mi gana una kill pero yo iba a hacer lo mismo iba a aprovechar el boc ir y robarte una kill facilito uno va a jugar otro para que no sea tan corto como el amor de ella hacia vos tomé la grabación me hice 3 kills pero se me terminó cancelando bueno este que es me catorce la mano le disparo catorce la mano salto le disparo para que chau para que chau hay light mira que me va a ir a la derecha vuelvo salto le disparo el otro está allá encima del techo el otro está acá encima la escucho me catorce la mano libero eliminado un catorce la mano modo tironato activado montame la cabecita montame la cabecita ahí está ahí está ahí está que mentira está bugando mira para ese también me aparece su cabecita pero no aparece punto rojo por la estructura que tiene mira ahora me apareció wow vamos a tirar un bocadillo a ver allá para ver si la consigo marcar no le marqué pero me voy a quedar acá un rato no estoy escuchando nada por el bocadillo verde que tire eba escuché un santino por acá me catorce la mano la apunto en la cabecita ese de allá creo que ya se fue hace rato tengo una idea voy a comprar acá de la tienda un roncito para decirle marca me catorce la mano le paro le paro para el choo para el choo hay light tan solo la mano le paro y no que te paso eh que te paso para el choo para el choo hay light oh si que regolum lo llevo todito casi me sorprendió eh una mira por cuatro tengo una mira por dos voy a quitar esta mira por dos y agarramos la mira por cuatro ¿dónde estaba? creo que ya tengo equipado ahí está se equipó yo quería llevarme un roncito entonces me llevo ese dron y un casquito al 3 también esto gratis me sirve muchísimo usamos ya de esta zona no tenemos ningún vehículo no sé por qué por acá parafa la mano le paro sonido se va acá en 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 12 12 13 15 15 16 15 16 15 16 16 16 Tienes la vacuna Lo he matado Ilimitado Vamos, vamos, vamos Oh si, que rico el humo, lo llevo todito Me llevo tu vacuna que me va a servir muchísimo Ya vamos a venir acá a la tienda Y vamos a marcar otra lista más Tenemos un vehículo Marcando ya la mapa, tengo que agarrar ese Por ahí en esta zona Ahí marcamos nuestra lista Para afla la mano, supera Vamos a tirar un cohete de juego allá Se movió Para afla la mano Y paro Ahora rompe todo, ahora rompe todo, superé Ahora rompe todo, superé Ya no está más, ya no está más, yo creo que ya se fue Pero igual voy a poner uno para acá Hasta el largo Ya sé que no está porque no le vi adelantándose ahí Ese 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 Para afla la mano de Unibor Cuidadito Cuidadito Le vamos a lucear de una vez Vamos a poner una por acá Otra por acá Vamos a colocarle un bocadizo No te puedo creer, no te puedo creer Que mal enemigo, que mal enemigo Encima de toda la arma hay para explotar su auto No te puedo creer Como está pegando esta zona Va a pegar mucho Cuando se deshiera Va a pegar mucho Va a pegar mucho Tengo super goti king Me va a salvar, me va a salvar ¿Quién confía? ¿Quién confía? Ya no tengo más super goti Ya no tengo más Siete Y me voy Y me voy Llego 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 Dios Se me tragó justo cuando iba a salir No te puedo creer Como me salve Ese pequeño lag que me dio al final Casi me perjudico Que increíble Vamos a ver si hay gente por allá Hacia los containers Seguramente ese del vehículo que se escapó Va a estar por allá Así que con cuidadito vamos por allá No lo estoy viendo a nadie Vamos a aprovechar y vamos a comprar una lista de esta tiendita Para saber la localización de una de un jugador Ahí está Ya sabemos uno que está por allá al fondo Hay gente acá enfrente también Vamos a intentar darle por atrás Para bajar la mano Libero Vamos a aprovechar el bug Vamos a aprovechar el bug Vamos a calcular un bocadillo Vamos a hacer una aguada Voy a tirar un bocadillo verde ahí Y me voy por la izquierda No No te puedo creer No me esperé que yo ganí por ahí Familia Me sorprendió de repente Ahí encima Ese saltito ahí que di Dios Para ver chau Ay like Ay like Ay like Ay like Ay like Ay like Ay